¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, el periodista Jordi Martín, bueno, es más conocido como paparazzi, pero también actúa de reportero, ha estado en Tailandia, ha estado en CosaMuy, ha seguido el caso bien de cerca desde agosto hasta ahora, por temporadas evidentemente, ha estado allí en Tailandia físicamente y ha llevado el caso desde cerca. O sea, trabaja para varios medios, no solamente españoles, sino latinoamericanos, creo que más latinoamericanos que españoles, a no ser que lo llamen para alguna cosilla desde España y haga una colaboración, realmente trabaja para varios países latinos. Y bueno, estaba informando del caso Daniel Sancho y según su opinión, en base a todo lo que lleva con la gente que lleva hablada, con toda la información que tiene, cree lo mismo que se estaba denunciando por parte de Juan Gospina, que no va a ser condenado no solo a cadena perpetua, ni a pena de muerte, sino que incluso le van a caer muy poquitos años. Estamos hablando de entre 6 y 8, habría dicho, en un programa de televisión del Gordo y la Flaca, que es como se llama, y vamos a ver exactamente qué es lo que habría dicho. El veredicto sabéis que va a salir el 29 de agosto, pero yo hago aquí una apuesta y es que... Esto es totalmente nuevo, esto no lo dijo en agosto ni nada de eso. El veredicto sabéis que es el 29 de agosto, refiriéndose a este 2024, con lo cual esto es una vez que terminó el... Es que hace 8 horas que han subido este clip, me imagino que esto fue de ayer, hace 12 horas creo que salió esta noticia, y Jordi Martín aventura lo que va a decir a continuación. Que Daniel Sancho va a salir condenado, yo digo que con una condena de entre 6 y 8 años, no más. Guau, guau, guau. Entre 6 y 8 años. A ver, deciros que Jordi Martín, que lo llevo siguiendo por el tema de Shakira, Piqué y algunos temas latinos, Rosalía y tal, lo llevo ya hablando de él mucho tiempo. No me parece que sea un tipo que mienta, ni me parece que sea un tipo que al final es su opinión en base a lo que él, la información que él tiene, ¿vale? Y cuando él dice eso, ojito con que pueda tener información, no quiera decir de dónde, y seguramente le hayan filtrado algo de que sí que habrán podido llegar a un acuerdo entre Fiscalía y la defensa de Daniel Sancho. Rodolfo Sancho, como lo habéis visto los últimos días, estaba muy feliz, muy contento, dentro de lo malo. Cree la inocencia de su hijo, además. Y bueno, vamos a ver qué termina diciendo Jordi Martín y vamos con un par de noticias de última hora sobre el caso Sancho. Estos días van a salir muchas noticias que van a dejar en muy mal lugar al papá de Daniel Sancho. Va a salir un testimonio donde dice que ha cobrado, va a aportar los pantallazos con transferencias bancarias de Rodolfo Sancho, habiéndole pagado a este testimonio para que vaya a declarar a la corte. Guau, esto sería, si esto sale, si este testimonio sale con pantallazos de que es verdad, de que hay una transferencia de Rodolfo Sancho a un falso testigo, esto puede ser, y si al final se dice que la sentencia no es ni pena de muerte ni cadena perpetua y tal, esto realmente se puede recurrir y sería un auténtico escándalo mundial. O sea, la persona esta que va a salir en una televisión en España, me quiero imaginar que o son soles o algún programa de los de Telecinco, del corazón, me imagino, ellos no pueden pagar dinero por esa exclusiva, pero bueno, va a salir y él ya lo sabe. Y en realidad nosotros no pagamos por noticias así. Nosotros no pagamos por noticias así, entonces le he dicho, oye, mira, nosotros no somos el programa... Nos pagaríamos si tuviéramos dinero, pero ya no tenemos. Por eso, por eso. Tenemos de todo menos dinero. Bueno, esto es la broma de Raúl de Molina. Pasamos con la última hora, la verdad que si va a salir una transferencia con pantallazo y se puede demostrar que es verdad, que Rodolfo Sancho le habría pagado a un falso testigo, esto puede ser un bombazo mundial. Bueno, el reportero enviado al juicio de Daniel Sancho, Álvaro López, Rodolfo ha terminado exhausto, confía plenamente en la inocencia de su hijo. Llevo mucho tiempo diciendo, es que Rodolfo se cree lo que le ha contado su hijo, como que está bien asesinado. Edwin Arrieta, ¿me entendéis? Como que sí, que lo acosaba y se lo tuvo a quitar del medio. Familia de Edwin Arrieta, sí, sus representantes legales en España, pero sí, como no podía ser de otra manera, han estado los padres de Daniel, Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho. ¿Cómo lo han vivido ellos? Yo te puedo hablar, por ejemplo, por Rodolfo, que sí es verdad que he tenido la oportunidad de conocerlo un poco más durante este mes de juicio. Ha terminado el juicio absolutamente exhausto y es un padre... Tuvo su rifirrafe este periodista con, no sé si recordáis, con Rodolfo Sancho, que le digo, joder, macho, lo sabes todo. No sé si recordáis, de la última oleada de meses que se llevó allí, este señor, tanto en agosto como en septiembre y parte de octubre, tuvo ahí una polémica que le dijo, macho, lo sabes todo, ¿no? Yo creo que es bastante profesional y a mí me encanta, ¿no? He visto más reportajes de él y la verdad que es muy profesional este señor. Joaquín, que está absolutamente ciego y convencido en la versión de su hijo. Tenía el sumario, al igual que su hijo, perfectamente estudiado, mucho más incluso que su abogado tailandés. Y la confianza que tiene Rodolfo no ha variado en ningún momento desde el primer día que fue a Tailandia a asistir a su hijo hasta el último día de este juicio. Yo creo que han tenido un papel muy diferente. Rodolfo Sancho ha hecho, como de abogado de Daniel Sancho, estaba detrás de él, le estaba asesorando, le estaba escuchando, le estaba incluso teniendo conversaciones con él durante las sesiones de juicio. Y Silvia Bronte... Ella es la otra periodista que ha estado allí también, en Tailandia. ...se ha mantenido en un segundo plano. En el último banco de esa sala, cuando entraba y salían los periodistas, bueno, pues contestaba cosas muy escuetas, incluso nos llegó a decir que esas cosas las tendríamos que preguntar a su padre y no a ella, que es yo creo que la persona que ha estado inmersa en esa estrategia de defensa. Bueno, hasta aquí este corte. La verdad que, claro, entiendo, entiendo, por supuesto, que Rodolfo haya terminado ex-auto, sin saber qué hacer, cansado, por supuesto. Pero siempre digo lo mismo. Peor habrán acabado la familia de Guignarrieta, viendo cómo pasa un día, pasa otro, se suspendía por tema de que no había aire acondicionado, en fin, y que se haya dilatado un poco más en el tiempo. Bueno, vamos con la última hora. La habitación de Daniel Sancho, del caso de Daniel Sancho, en Tailandia, aumenta su reserva y su precio desde el crimen. Ojito que esta señora se estaba quejando como que, claro, que había perdido clientela, que iba menos gente. Bueno, eso fue en un principio, ahora parece ser que es distinto. Ahora ya no se queja. Y es que tras casi un mes, el juicio contra Daniel Sancho por el asesinato de Guignarrieta ha concluido y la condena se conocerá el 29 de agosto. Fijaros lo que es el morbo que ahora la gente quiere estar en la misma habitación. Bueno, el chef, hijo del actor Rodolfo Sánchez, espera el veredicto en la cárcel de Samui, a pocos minutos de la corte, mientras tanto, el lugar donde tuvo el crimen, el lugar del crimen, un bungalow a pie de playa de Salatvish, se ha convertido en todo un reclamo turístico. El alojamiento del complejo Atsalatvila, en la isla de Copangán, fue el lugar donde, según el relato del chef español en el juicio, se produjo una pelea con el colombiano, médico colombiano de Guignarrieta, tras la que se golpeó la cabeza y sufrió una convulsión. Bueno, eso es lo que está defendiendo la parte de Daniel Sancho. Realmente, luego se dijo, o sea, es que realmente él dijo que golpeó la cabeza contra el lavabo queriendo. Hasta allí se desplazó Daniel Sancho con las autoridades tailandesas. Durante la reconstrucción de los hechos, las imágenes trascendieron y se pudo ver al joven sentado en el sofá de la habitación en la que días antes había muerto Edwin Arrieta. Bueno, la habitación, un reclamo para los amantes del Dark Tourism, ¿vale? O sea, hay personas que le encantan, por el tema del morbo, estar en lugares donde ha habido crímenes y demás. Hay gente que le gusta eso, ¿vale? De ir a ver sitios espeluznantes. O sea, igual que hay gente que, yo que sé, que le gusta ver cosas bonitas, pues hay gente que le gusta ver cosas totalmente contrarias, que le gustan el tema gótico, que le gustan el tema del miedo, que le gustan espiritismo y todas estas cositas. Bueno, y hay gente que le gusta el turismo oscuro, que se le llama el Dark Tourism. Bueno, las reservas se han incrementado desde entonces y también el precio, la habitación del crimen, la B6, ha pasado de los 15 euros que costaba en la época del suceso a superar los 70, según el diario El Mundo. Ojito que si ha estado durante dos, tres meses bajita de, bueno, de gente que quería ir allí, no pasa nada. En cuestión de días, esto ya ha compensado, ¿no? ¿Hasta qué punto, no? De 15 euros a 70 al día. Bueno, cabe destacar que la habitación ha permanecido sin huéspedes mientras se llevaban a cabo las diligencias del caso. Por eso decía que, aunque no haya habido nadie durante X meses, en cuestión de días, bueno, lo va a solventar, ¿no? Y dos semanas después del crimen, se llevó a cabo una ceremonia de purificación tailandesa para eliminar las malas energías del lugar, que, bueno, me parece estupendo para la gente que crean estas cosas. Un monje budista bendijo el jardín trasero y roció agua bendita con una rama. Posteriormente, las autoridades, la directora de la villa, el monje y su ayudante entraron al apartamento tras bendecir la puerta para llevar a cabo la ceremonia de purificación. O sea, que ya no hay ningún problema. Podéis ir que allí ya no va a haber ningún tipo de quitar vida, ¿vale? Es que no se puede decir algunas palabras en YouTube. Bueno, en cualquier caso, la habitación del complejo vuelve a estar disponible y cuenta, según la web del alojamiento con jardín y balcón privado. En cuanto al resort, es descrito como un hotel con jardín y habitaciones equipadas con wifi gratis, cafetera y tetera. En fin, mi gente, increíble, ¿no? Que haya gente que esto le interese. Con respecto a lo que hemos hablado anteriormente, bueno, entre 6 y 8 años, según Jordi Martín, el paparazzi, el periodista, que estaría de reportero en Tailandia, ha estado allí durante muchos meses y ha vuelto ahora para el fin de juicio también, para este último mes, mes y medio, dando la última hora. Y él cree, en base, me imagino, a la información que tiene, que estará filtrada, ¿no? Yo creo que tiene que haber algún tipo de pacto, ¿de acuerdo? Yo no creo que sea 6-8 años, pero en mi opinión personal, yo sí creo que a lo mejor sea una cadena perpetua y luego se pueda luchar por año, pero directamente 6-8 años, eso es prácticamente dentro de 2 o 3 años en España y después de otros 2 o 3, fuera en la calle, o sea, en 5 o 6 años en la calle. ¡Guau! Si eso fuera así, al final me quito el sombrero con Marcos García Monte, pero desde luego, para la familia Rieta sería una total injusticia, que queréis que os diga. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo por vuestros comentarios. Un saludo.